Margo San Mami, no le llamen así Filipito Au mami, sigue Au Ya se arrancó, ya pasó Mami Ven a Filipito Mami No le regañes Bueno Filipito Ay no me cuida Con barbas blancas Tony Tony, ah si se llama el Tony Montaner O que estoy haciendo ya No soy, te trajo bastante Mi siguiente, como te trajo Mami, no No ¿Por qué? No No Mami, caliente ¿Cómo hice? No te vayas Serapim, ven No 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 A ver, me voy a ir al banco para visitar en estos bolsos, ¿sabiste? Sí, 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 las dos. Sí. ¿Tienes estado todo? Sí, se lo presenta todo. Sí, se lo presenta todo, pero es de... Sí, se lo presenta todo. 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 Sí, se lo presenta todo.